No hay marea que se le va a dar un rendito que me va a dar El que dio a J.T.A.G. el que no se quita, junto a J.K.A.L. Seguiré confiando en aquel que me llamó Él me guiará y mi viaje sin límites será No hay tormenta que me aguante a mí Porque dentro de mi barca va Dios quien la conduce y no me dejará morir Él dijo que estaría hasta el fin J.T.A.G. el que no me dejará Dice que no me dejarás Sé que vas conmigo No tengo que temer Confío en tu poder Porque sigo vivo Y te puedo escuchar Te puedo sentir Lo que has hecho en mi vida es demasiado grande Demasiado grande Señor Te puedo escuchar Te puedo sentir Lo que has hecho en mi vida es demasiado grande Ya lo puedo decir No hay tormenta que me aguante a mí No hay tormenta que nos detenga Porque dentro de mi barca va Dios quien la conduce y no me dejará morir Él dijo que estaría hasta el fin J.T.A.G. el que no me dejará morir Dice que no me dejará morir De eso estoy seguro Pues que su palabra No me garantiza mi futuro Sé que él tiene el control Y ya no me importa lo que nos aporta Sé que el enemigo no soporta Que no me quite Y siga pa' delante Sé que le revienta Que yo no enganche lo guante Pero que mis fuerzas del cielo Es que provienen El que es una promesa Sé que pronto viene Como David es mi fe Lo que me hace grande El poder de creer Mi horizonte expande La paz que me dio El mundo no lo ofrece Te amo Por eso mi corazón De perenecio Fui tu mente a que me aguante a mí Porque dentro de mi barca va Dios quien la conduce y no me dejará morir Un hijo que estaría hasta el fin Con todo al lado mío Guía mi destino Y no me dejará morir Ya te pego mi vuelo En un viaje sin límites Me monté Y yo no me quedo ¿Quién te dijo que a los otaculos le tengo miedo? Pa' encima voy Porque en mi viaje anda el capitán Voy a llegar al lugar que es visual yo no voy a estar Pero con mis canciones al mundo yo voy a invadar Y sé que haría mucha vida yo voy a ganar De verdad decir que en mi vuelo Yo no tengo reino porque yo sé estar Ahora es que voy a provocar que se cumplan lo que he soñado Serán miles mis heridas pero ya se habrán borrado en ese entonces Cuando ya hayas llegado a mi destino Gritaré a los cuatro vientos que Dios estuvo conmigo Y confieso que son muchas las veces que he fracasado Pero seguí de pie por eso yo no me he quitado Seguiré soñando porque me respalda Y de arriba me llevará de la mano para llegar a la cima No hay tormenta que me aguante a mi Oye no hay tormenta Porque dentro de mi barca barris que la conduce y no me la hará morir Se le está en control Él dijo que estaría hasta el fin Junto al lado mío me guía a mi destino Y no me dejará morir Oye así que se hacen las cosas De corazón Jay Dan el que no se quita Jay Khalil Yeah El dinámico Jay Khalil el dinámico Oh Yeah Jay Dan Oh na 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 Suba Yeah Chosen La igreja Yeah High level music Directamente desde Reboi Music Tú lo sabes Oye Porque si él es quien conduce nuestra barca Ya la tormenta no nos atormenta Ja Ahí te va otra